Hey que transa bandita, yo soy Drip de El Gorila Soviético Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, me disculpo por la inactividad Pero bueno, hoy quiero hablarles sobre la zona muerta para los jugadores de mando de Fortnite Para empezar, si eres jugador de Xbox o Playstation, esto de la zona muerta te va a beneficiar o a perjudicar dependiendo el caso La zona muerta es esta zona en la cual los sticks tienen mayor o menor sensibilidad A medida de que aumentas la sensibilidad, como lo ven en el ejemplo que hay en pantalla El movimiento es más rígido, tienes que hacerlo con más fuerza y hasta el cuerpo se te hace un poco pesado Esto, al menos por experiencia para los jugadores de Play, es muy beneficioso Debido a que los sticks son un poco más sensibles, al menos a mi parecer Siempre he jugado en Xbox y al momento en que juego con un amigo en su Play, la verdad se me hace un poco más riguroso el movimiento Pero, también está la parte opuesta, que si disminuye esta sensibilidad, se te hará mucho más fácil el movimiento hacia todos lados Esto es para los jugadores de Play que tienen un amigo de Xbox Porque esto ayuda a que el movimiento de las palancas sea con mayor fluidez y mayor precisión Precisión se podría decir, de hecho, porque los jugadores de Play, ya que tienen un pulso un poco más fino que los de Xbox Por la sensibilidad y el movimiento que tienen que hacer de las palancas Pues eso les otorga un poquito más de ventaja Y pues bien, esto es para lo que sirve la zona muerta Espero les haya gustado Yo soy Informe de Drip para el Gorila Soviético Ya saben que nosotros estamos aquí con noticias y tutoriales todas las semanas Muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias